Hola, mi nombre es Vanessa Giraldo Martínez, soy psicóloga feminista con énfasis en la maternidad y también atender a mujeres víctimas o sobrevivientes mejor de violencia de género. Trabajo como psicóloga hace cuatro años, creé La Mala Madre, que es un espacio virtual en Instagram como un lugar en donde cuestiono los mandatos patriarcales de la maternidad y bueno, a partir de ahí todo ha crecido y también acompaño mujeres desde otros lugares que no necesariamente tienen que ser desde su enunciamiento como mujeres que maternan. A ver, bueno, ahí tendría yo si hablaría de pro-aborto en el sentido en que decir aborto es un constructo político, las mujeres hemos abortado desde tiempos inmemoriales y también desde hablar de decisiones, pues las mujeres somos las que mayoritariamente maternamos no solamente gestamos, parimos, lactamos, sino somos quienes las que socialmente hemos estado encargadas de las crianzas en términos generales, entonces claramente tiene que ser decisión de las mujeres si quieren ser o no quieren ser madres de nadie más. Pero también me parece importante que digamos que somos pro-aborto porque tendríamos que suavizarle el nombre a algo, se llama así, abortamos. Una gonorrea. A ver, las maternidades feministas son muy complejas, primero porque una no nace feminista, yo no tuve una crianza feminista, yo me volví feminista por la maternidad, mi hija y mi hijo son los que me dicen como marica, esta vaina no funciona de esta forma y definitivamente el tener una niña va a influir mucho, particularmente en mi decisión de maternar desde el feminismo. Pero es muy complejo y es muy difícil porque es ir de una manera contra hegemónica en todo, todo el tiempo, todo el mundo te está criticando la forma que tienes de criar, pero es una apuesta política porque la maternidad es un acto político, es la forma en la que podemos cambiar las sociedades. Entonces, a partir de ahí, mi apuesta política es que pelear, luchar y criar a mi hija y a mi hijo hasta que mínimamente, y es un paso mental porque es muy poco probable que suceda, por lo menos por ahora, mi hija tenga los mismos derechos que su hermano por haber nacido varón. Entonces ahí es como mi maternidad porque son maternidades, no hay una sola forma de maternar. Las maternidades, sean feministas o no, tienen un trasfondo político, inclusive cuando la mujer que materna o decide maternar o se le obliga a maternar, no se considere feminista. Cuando hablamos de maternidades feministas es porque las mujeres que maternamos nos enunciamos desde el feminismo y eso va a tener unas construcciones sociales, políticas, emocionales, comportamentales diferentes. Ha sido muy complejo, ha sido muy difícil, sobre todo cuando lidias con, en mi caso, que me toca compartir la crianza con el papá de las bendiciones, desde donde no está 100% de acuerdo o donde me toca tratar de pelear o discutir formas de crianza con las que de pronto no estoy de acuerdo, o inclusive sociales, en las instituciones educativas, etc. No se sabe lo que es ser mamá hasta que se es mamá. Me parece que una de las maneras en las que podemos ayudarle a las mujeres a que tomen una decisión informada es desromantizar la maternidad. Hablemos de lo gonorrea que es ser mamás, que es muy diferente. La maternidad es el ejercicio que yo ejecuto en los cuidados constantes hacia mi hijo o hacia mi hija, en donde tradicionalmente se nos pide a las mujeres que maternamos que lo hagamos o que por ser mujeres seamos las encargadas de todo lo que tiene que ver con la crianza. Entonces cuando desromantizamos la maternidad también le estamos dando la opción a aquella que se la está pensando, sea porque estaba embarazada y no estaba planeado, sea porque quiere a futuro serlo, de tomar una decisión informada. Cada mujer lo va a vivir de manera diferente. Sin embargo es un dolor y lo voy a decir así hasta que no cambien las formas en las que socialmente estamos divididas. Cada mujer nos va a acompañar, de las mujeres que maternamos, el mismo dolor. Aquí, en la China, en la Patagonia, en toda parte porque hay un dolor de... Parce, me toca hacer una cantidad de cosas que a veces no deseo, no me permiten quejarme. Entonces cuando por ejemplo yo acompaño decisiones, mujeres que me buscan para abortar desde mi lugar de denunciamiento, no como psicóloga solamente porque cuando yo las acompaño no lo hago desde mi rol de psicóloga únicamente, sino marica yo sé lo que es ser mamá y como yo sé lo que es ser mamá te puedo hablar de lo chimba que puede ser esa apuesta política, de lo tremendamente maravilloso que puede ser sentir el amor, que puedes llegar a sentir, pero también hablemos de que las mujeres en promedio nos retrasamos 15 años académicamente y laboralmente hablando cuando maternamos, que las mujeres cuando maternamos estamos empobrecidas de tiempo, de placer, estamos empobrecidas de todo porque no hay sitios que nos permitan maternar como lo deseamos y eso tiene que estar dentro de la discusión constantemente. Eso te va a permitir, listo, prepararme. Esta vaina va a ser difícil, cómo lo puedo transitar, cómo me puedo acompañar, desde qué lugar y probablemente desde esa manera podríamos empezar a decir que vamos a vivir maternidades más libres y sin culpa. La maternidad será deseada o no será.